No te asompes si te haría lo que fuiste Tu niña, tu amor, mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos a pocos negros Al amurarme en el camino de otro Y al pensar que te ha dejado cegamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas largas de la vida Sin el beso de tu boca yo me Amor de mis amores, algo a mí que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte confrontar Llegando por decir que tu amor ganó mi suerte Solo conseguía más que lo que no me gusta más Amor de mis amores, si dejaste quererme No ha cuidado que la gente de los ojos se enterará Que no puedo decir que tu amor fue sincero Segurarte de mí, que nadie sepa a mí sufrir No ha cuidado que la gente de los ojos se enterará No ha cuidado que la gente de los ojos se enterará No ha cuidado que la gente de los ojos se enterará No ha cuidado que la gente de los ojos se enterará No ha cuidado que la gente de los ojos se enterará Y a los hombres y a los monos, y a los monos y cero Y a los monos, y a los monos, y a los monos, y a los monos Y a los monos, y a los monos